Jacob Fatou podía regresar en SmackDown el 10 de mayo del año 2024, según dicen los rumores, la WWE está buscando expandir y crear un nuevo linaje con un nuevo jefe llamado Solo Siokoa. Sí. Según dicen los rumores, se está armando una guerra civil flow linaje, The Bloodline Civil War. Se está trabajando ahora mismo y tienen planes de crear el nuevo linaje contra el linaje original. El nuevo linaje será corrido por Solo Siokoa, mientras que el linaje original será comandado por Roman Reigns. Entonces, esa es la estrategia, esa es la historia que se está cocinando ahora mismo en WWE, en los batidores, en los backstage detrás de WWE. Si quieren armar esta historia del linaje nuevo contra el linaje viejo y crear una guerra civil, parte 2. No olvides suscribirte, activar la campana y dejar tu like. Sí, 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 sí. Vamos a hacer esto, señores. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Este es el último combate de No Way Out, 2024. Y era él, pásame la próxima cartelera, Yerael, por favor. Pásame esa próxima cartelera, Yera. Llegó el momento, desde Montreal, Canadá. Montreal, Canadá. La pesadilla americana. Cody Rhodes viene a defender con honores el campeonato World Heavyweight Champion. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yes. Estamos aquí, señores. Mi nombre es Señor Latino. No, esto es el No Way Out. El main event de No Way Out. Salud para Juan Camilo. Juan Camilo, espero que estén mejor de salud, mi panita Juanca. Señores. ¡Vamos allá! Vamos a llegar a los picantes, vamos a llegar al combate. Yo quiero ver el combate. El número uno es Cody Rhodes. El que va a defender el campeonato World Heavyweight Champion. Versus Drew. Bulto. Tire. El bulto McIntyre. Y señores. El hombre del Whatsapp. El rey R-Truth. R-Truth in the house. R-Truth in the house. Cody Rhodes. ¿Va a poder sobrevivir? Este combate. Defender su campeonato. Y salir vivo. Y salir vivo. Es muy diferente, señor. Es muy diferente. Un combate one on one. Como lo hizo contra AJ Styles en Backlash. Es muy diferente a una... Cámara de la eliminación. La víbora. Randy Orton. Señor, yo leí una noticia por ahí. Donde Randy Orton dice. Que se quiere retirar. A la edad de 50 años. Yo leí esta noticia en el internet. Es un rumor. Randy Orton. Tiene planes de retirarse. A los 50 años de edad. Ahora mismo. La edad de Randy Orton. Te voy a decir. La edad de Randy Orton. Randy Orton tiene. Tiene 44 ahora mismo. Randy Orton ahora mismo, señores. Tiene 44 años de edad. Se quiere retirar. A los 50 años de edad. De la lucha libre. ¿Qué te opina esta noticia? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será falsa? La víbora. Que ha ganado. Es un ex campeón. World Heavyweight Champion. Ex campeón de la WWE Champion. Ganador de Royal Rumble. Campeón en parejas. El tipo lo ha logrado todo. Randy Orton. Ha estado en la Cámara de la eliminación. En el año 2014. Logró ganar la Cámara de la eliminación. Y convertirse en campeón indiscutible. Y ha tenido los dos campeonatos. En sus manos. Randy Orton no es un extraño. A. A este. A esto. A tener títulos en sus manos. Estamos rumbo a 40 mil suscriptores. Señores. Ayúdanos con dejar tu like. Comentar. Ayúdanos con dejar tu like. Y comentar. Por favor. Estamos rumbo a 40 mil suscriptores. Por el bien de Demon Bulto Seba. Demon Bulto Seba. Le llamo yo. Uno de los verdaderos bultos. De los 2K. El hombre que no ha visto a Linda. El hombre no ha visto a Linda. Hace mucho tiempo. No ha visto ningún campeonato. Hace mucho tiempo. El hombre que no ha visto a Linda. Hace mucho tiempo. Y por ahí viene el señor. El jefe tribal. El hombre. Que. Tu tenía la compañía. W en sus hombros. En los últimos 5 años. El hombre que ha dominado. W en los últimos 5 años. El jefe tribal. El hombre que perdió. En Razo Mania. Que no lo hemos visto. Desde Razo Mania. Representando al linaje. Que pronto va a ser su comeback. A la WWE. Señores. Roman Reigns. El hombre que va a ser. Su comeback. Y posiblemente gane. El Royal Rumble de este año. Señores. Roman Reigns. La cara de la compañía. Señores. Roman Reigns. Preparando su gran. Maestro. Regreso. A la WWE. Muchos dicen. Que Roman Reigns. Debe de regresar. En el Royal Rumble. Otros dicen. Que quiere ver a Roman Reigns. Contra la roca. En Summer Slam. Sin lugar a duda. Este caballito. Ha callado. Ha callado muchas bocas. Y ha estado en la cara. De la compañía. Por un largo tiempo. ¿Podrá Roman regresar a ese puesto? No sabemos todavía. Esa pregunta de no la sabemos. No sabemos la respuesta para esa pregunta. El jefe. Tribal. El hombre que. Le da de comer a todos en la mesa. La cabeza de la mesa. Here we go. That must be the caballero. Roman Reigns. And Finn Balor. Uh oh. Finn Balor. Versus. Roman Reigns. Hey. Me gusta este ángulo. Me gusta este ángulo de la cámara. Mira. Finn Balor. Roman Reigns. Los dos en abrir. Esta cámara. De eliminación. Señores. Esto es por el campeonato. World Heavyweight Champion. Señores. Esto es por el campeonato. World. Heavyweight Champion. De Cody Rose. No way out. De esta manera. Se termina. Yo creo que esta es la primera vez. Que estamos jugando. Cámara de eliminación. En este juego. Creo que si. Uh oh. Who's next? La víbora. Randy. Orton. La víbora. Randy. Orton. Is here. Here we go baby. Here we go baby. Esto es la cámara de eliminación. 20-24. No way out. La versión de no way out. Who's next? Who's next? Who's next? Entró la pesadilla americana. El campeón. La pesadilla americana. In the building. Bonito, bonito. Bonito. Prende tu like. Activa la campana. ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el próximo? Uh oh. Who's next? Who's next? Who's next? La leyenda R-Truth. Entra. La leyenda R-Truth. Se están dando duro y no consejos. uh oh uh oh uh oh who's next Drew McIntyre Drew Drew McIntyre here we go aqui van a eliminar primero la pregunta el Cody Carter para Roman Reigns uno el conteo señores se llamó la se llamó la guerra se llamó la guerra damas y caballeros mayo 25 mayo 25 damas y caballeros es el show pay per view rey y reina del ring empieza a las 12 pm porque es desde Arabia mania oh no here we go no 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 Here we go Here we go Damas y caballeros Guillotina Para Randy Orton Estamos rumbo al siguiente Paperview era el Señores Smackdown Día de Mayo El regreso de Jacob Fatou Será posible O no vintage Randy Orton Randy Orton se va Vintage Clásico Randy Clásico 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 Oh Buscaba el RKO Y Roman Reigns dice que no Ahora vemos a Cody Rose Que hace Cody Oh no What are you doing Cody Se tiró Cody Se tiró Cody Y le hace conteo A Finn Balor Uh Por poquito Por poquito Por poquito Por poquito Por poquito Por poquito Randy Orton Convienes a Drew McIntyre Estamos aquí señores Probando los ángulos de cámara Señores Que opinan o comentar Los ángulos de cámara De yo latino Randy Oh no Apareció Cody Finn Dimon Bell Ha sido eliminado Thank you for coming Papa Bye bye Finn Bell Bye bye Finn Bell Eliminado Borrado Borrado Lanza de Roman Reigns Para R-Truth Uno Dos R-Truth Ha sido eliminado Oh no RKO de Randy Orton Para Roman Reigns Uno Dos Uhhh Yeah buddy Uno McIntyre Saludos para Saludos para Marco Jackson En su dirección Saludos para Dante Saludos para Pedro Saludos para Juan Camilo Saludos para Ricardo Saludos para Todos los muchachos Que están Conectados Conteo de McIntyre Por Poquito Cody Se queda Sobrevive Claymore Oh no No era Claymore Pensaba que era Claymore Y yo Oh shoot Dios mio Dios mio Roman Reigns Roman Reigns Buscando la lanza Spear by Reigns Conteo Uno Por poquito Por poquito Sideslam Sideslam De McIntyre Dios mio Que combate Que combatazo Esto es por el campeonato World Heavyweight Champion Champion Vamos Randy Acábatte con Drew Oh no Queda Randy Orton Drew McIntyre Roman Reigns Y Cody Rose Dejamos Dejamos vamos señores el final se acerca salud para Yerael que quiere atacar también hermanito Yerael un duro una bestia Yerael es una bestia esto es la cámara de eliminación bonito bonito conteo de Cody oh no por poquito por poquito wow no lo puedo creer Superman Punch fallido 3-3-3 Randy Orton ha sido eliminado Cody sigue vivo señores Drew McIntyre elimina a Roman Reigns Claymore Claymore para Cody oh no uno dos tenemos nuevo world heavyweight champion campeón uff 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 wow wow señores nuevo campeón world heavyweight champion el campeón Drew McIntyre mi nombre soy latino prende tu like activa la campana suscríbete y nos vemos a los próximos fanáticos de Wrestleland chao señores señores no olvides dejar tu like suscribirte ya me llegaron los juguetitos dejar tu like si quieren hacer una copia de WWE 2K2024 tenemos para playstation xbox one y playstation 4 además tienes que dejar tu like suscribirte y comentar mañana vamos a sortear una copia mañana vamos a ver